Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa, vení flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el antarismo que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfa La mejor es ahora con la paz, la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni ronto, ni nada más Y junto a mi luz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima de tus ojos, llévame por última vez En silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfa Amémonos ahora con la paz, la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni ronto, ni ronto, ni nada más Y después, la paz que tu padre te ha caído Y cuando miel y la nuestra triunfa Y cuando yo me muera ni4, pues perdon ó noni, ni ronto, ni nada más Y cuando yo me muera ni nadar, ni ronto, ni todavia novia